Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. Como habéis visto en la miniatura es el fin de Twitch, no como plataforma, sino a nivel personal. Vamos a comentar lo ocurrido esta semana ya que es una muestra clara de lo turbio de este tipo de plataformas masivas. Todo comenzó el pasado lunes día 24, un lunes laboral como cualquier otro, cuando nos llegó una notificación de actividad sospechosa. Cabe destacar que mediante una serie de reglas tenemos archivados diferentes correos de forma automática cuando se reciben, como es el caso de la plataforma morada, los cuales se archivan directamente en la sección promociones. De esa forma no recibimos la notificación directamente, ya que si no estaría el teléfono sonando todo el día con notificaciones diversas. Bueno, aclarado esto, la notificación llegó a las 15.35 y justo una hora más tarde a las 16.35 llegó la suspensión. Dios ahora me encontraba en el trabajo y como ya comenté antes, no recibí las notificaciones porque se archivaban directamente, por lo que no pude darme cuenta de todo esto hasta las 19 horas aproximadamente, que fue cuando ya en casa intenté acceder al canal y me encontré todo esto. Fue entonces cuando soltaron todas las alarmas. Revisté el correo y pude ver lo que había pasado. El baneo permanente no tiene ni pies ni cabeza, ya que se me acusa de realizar dicha acción en una franja de tiempo en la que no estaba activo, por lo que supuse que sería un error y que se podría solucionar sin mucha dificultad. Así que preparé una carta de apelación y la envié, esperando que todo esto se pudiese solucionar rápidamente. Fue más tarde comentándolo con varios amigos que me indicaron que el tema de las apelaciones lo ponen casi por obligación, pero que quien responde es un bot, y que nunca cambian el tipo de baneo, o sea, que lo vaya olvidando de recuperar el canal, a menos que seas un streamer grande, que entonces la cosa cambia. Y así fue, en menos de 24 horas ya no se habían contestado. Creo que no pedían nada fuera de contexto en la carta, tan solo que comparasen la IP de la persona que cometió una infracción con la de la persona que realiza las transmisiones. Habrían podido comprobar que son diferentes sin problema resuelto, pero no. Porque un bot solo está para decir no. Si hubiesen personal humano para revisar las apelaciones, aunque tardasen días o semanas, se podrían solucionar la mayoría de los casos. Pero ¿para qué gastar dinero en eso? Estas compañías con cientos de millones de usuarios prefieren automatizarlo todo, y es comprensible. Pero dicha automatización también conlleva errores. Errores que deberían poder revisarse por personas, pero que en un afán de recortar gastos y maximizar beneficios, prefieren que los bots se encarguen de todo. Y así nos va. Después de darle unas cuantas vueltas, creé mi propia teoría, y es que alguien ha recibido nuestra cuenta y realizó la actividad indicada. Algo muy, muy grave, pero que vuelvo a repetir, una compañía bajo el manto de Amazon, debería ser capaz de filtrar y solucionar estos problemas sin cortar por lo sano, y sin cargarse de paso el trabajo de personas que puede llevar muchos años. Esta crítica es a la gestión y administración de la plataforma, y no me quiero extender al tema de los anuncios o el porcentaje que se llevan de las suscripciones o donaciones, porque con eso y para otro vídeo entero. Pero en ningún caso a la comunidad. La comunidad suele ser maravillosa en cualquier plataforma, siempre hay algún cafre, claro, pero en general suele ser lo mejor de cada una de ellas. La reacción a todo esto es que hemos comenzado con los directos aquí en YouTube, y la verdad es que hasta la fecha, nada mal. Es cierto que comparando, faltan herramientas, y sobre todo la simplicidad a la hora de configurar la transmisión. Pero bueno, poco a poco nos iremos adaptando. Estaremos transmitiendo los mismos días y a las mismas horas que hacíamos antes en Twitch, y también daremos cobertura al devstream de Seven Days Alpha 21, como ya hicimos la semana pasada. También estaremos transmitiendo todo el fin de semana del streamer weekend de Seven Days con Alpha 21, un año más que estamos dentro del grupo de streamers españoles. De momento no hay una lista definitiva, pero en el grupo de Discord del streamer weekend de Alpha 21, de los canales españoles que conozco, aparte del mío, tan solo encontré a menos 13. Supongo que en unos días pondré la lista oficial. Nos hemos desviado un poco del tema, así que vamos a centrarnos con las consecuencias de todo esto, y cómo se verá afectado en el canal en este aspecto. Varias de las plataformas con las que colaboramos habitualmente, como Terminash, Lurkid, Kmailer, Distribute o Steam, se encargan de poner en contacto a desarrolladores y creadores de contenido. A través de estas plataformas nos envían el grueso de las keys que componen la sección primer contacto, y hay que recuerde siempre una parte importante de estos vídeos, agradecer, siempre agradecer. Y ahora nos toca explicar a estas plataformas que dejamos de colaborar de la noche a la mañana con la plataforma morada, y que sus juegos no tendrán cobertura allí, por lo que se reducirá el número de títulos que nos envían. La plataforma morada era un lugar en el que podíamos realizar las grabaciones de las series mientras realizábamos a la vez el stream, una posibilidad que ya no tenemos, por lo que se plantean diferentes opciones. La opción 1 sería, por un lado, grabar los episodios diariamente fuera de cámara, algo que creo que está totalmente fuera de contexto, ya que nos impide realizar el stream diario, o por otro lado, a trabajar una cantidad de horas insanas el fin de semana para compensar los vídeos diarios, por lo que esta opción queda prácticamente descartada. La opción 2 es, convertir los streams de YouTube en series para YouTube, pero aquí hay un problema grave. Si bien la plataforma morada, los vídeos los guardaba con la calidad original, ya que se borra en un plazo máximo de 60 días, en YouTube se guardan de forma permanente, por lo que se le aplica automáticamente una compresión muy severa, que pasa el vídeo a una resolución de 720, con una tasa de refresco de 30 FPS, y un bitrate de tan solo 1000. Vemos como el original es de 1080, 60 FPS y 6.000 de bitrate. Vamos, convertirlo en serie sería un despropósito, se vería horrible comparado con el original. La opción 3 sería utilizar un segundo equipo, junto a una capturadora, para tener el vídeo a la máxima calidad, y poder editarlo después. Esto implicaría colocar otro ordenador, invertir en una capturadora, que permita guardar como mínimo a esa calidad, lo que nos lleva a una inversión de 80 euros para arriba, y queremos mantener la calidad de los vídeos. Y eso, teniendo en cuenta que el material ya se emite previamente en la misma plataforma, por lo que no acabo de verlo. La opción 4, y creo que la más acertada por ahora, sería pasar las series a stream series, haciendo streams a diario, a excepción de los fines de semana, aunque bueno, los fines de semana ya se verían. En principio de lunes a viernes, serie en directo, dejando los fines de semana para descanso o streams especiales. Todas estas cosillas las suelo comentar en Twitter. Si queréis estar al día con la novedad del canal, es el lugar que utilizamos habitualmente, ya que el cambio de las series a stream series será duro, y que repercutirá en los números del canal. Pero creo que es un paso necesario, y que de esta forma liberaremos tiempo para destinarle a otros proyectos que lo necesitan, como el juego del canal, y la nueva versión de Tongo Mod. Bueno, creo que al final va a quedar un vídeo un poco largo, pero había muchas cosas que explican, y aún así creo que me dejo alguna en el tintero. En las próximas semanas haremos un replanteamiento del canal, y prepararemos un nuevo vídeo cuando se apliquen dichos cambios, que supongo que será con la llegada del stream de Wiking, y la salida de Seven Days Alpha 21. Y no me rollo más, ya que llevamos mucho rato, así que nada gente, ya sabéis, lo dicho, espero que os haya gustado, un saludo a todos, y nos vemos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!